No, no descuadre, no descuadre la formación. No, no joda, patrona. Dele, dele, dele. Formación. No, ese no, ese no. Eso no, compa. Eso no, ese no. ¿Qué hace mi primo acá? ¿Qué hace mi primo acá? Su primo me da que se la puso a través de la pinta. ¿No puede? Llego el primo. ¿Pero qué hace? ¡No joda, que vino su primo! ¿Pero qué hace acá? Llego el primo. Llego el primo. Llego el primo. ¡Canta la barba! ¿Qué pasó, Galácticos? Se trajo a la alineación. Esto es un partido de Galácticos. ¡No, Buffy, no! Así que pónganse Galácticos. Chicos, posición. ¿Qué mierda de posición es esa? ¡Ah, perdón, perdón! ¡Llamaré al suplente, hostia! No están coordinados. Ya está, ocúpate del suplente y ahí está. ¡Esto no funciona! Es que dice que está hablando por teléfono, yo qué sé. ¡Colga el puto por teléfono! ¡Díselo tú! Oye, quiere venir un amigo a ver. ¿Puede venir? ¿Puede venir? Sí. Lo guapo es todo, ¿sabes? Lo único malo, bueno, yo si quieren uno para uno, lo único malo es que no hay médico, ¿eh? No, uno para uno es demasiado rato, no jodas Es que uno para uno es a menos doce y estamos aquí hasta mañana Escuchemos que hemos estado contratados, sí Yo quiero una batería de campanita El que cae, no se levanta Yo me pido a este Escúcheme, el que caiga al suelo, que se levanta y que se aparte, ¿vale? 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 Vale, pues listo Esperar que creo que va a venir gente a mirarnos Ah, vale, vale, listo Pues formación, formación para que venga el público Venga, formación Dejenme a mi pinche primo por pendejo O sea, caballero Dime, dime, compa Entonces a las chicas no se les pega, ¿no? Ya, sí, a las chicas también, que para eso Que nosotros también éramos chicas No, pero me has dicho que una se queda de arriba Ah, no, sí, claro, a ver, si se queda ya mirando, no vayan a pegarle Vale, vale, vale No suban Vale, vamos a esperar que van a venir unos amigos, ¿vale? Listo, listo, perfecto Pues venga, ponga esa canfila, el equipo titular Venga, así que vamos a ponernos en fila Y que alguien haga unas fotos Para el Instagram Escucharme, los capitanes, por favor Un paso al frente Paso al frente, los capitanes Venga, sí Y ahora una fila bien atrás Escucharme Campo, o sea que A ver, voy a cargarme a ese y a ese también Yo cross, venga A ese también me lo cargo yo Ah, sí De verdad, y a ese que me dice de ese Sí, ese pinta bien Sí, ese pinta bien La gorra azul, creo que me la voy a cargar a putazos A todos Es que le vas a dar una trompada Eso, eso Vale, aquí nos quedamos Vale, aquí le doy los 20 mil al público Sí, bueno, de eso lo al público Vale Ahora voy a por ellos Intentad no pegaros del suelo Para no llevarlos al hospital Eh, claro, eso sí Sería un detalle Vale Vale, los espectadores Sería un detalle Que se quitesen del medio Porque si no Sí, sí Apartaos que no conozca a nadie hoy, eh Hoy es noche de free fire Hoy es noche de golpiza Y no conozca a nadie Hoy es noche de putazos fire ¿Cómo? Un poquito más para atrás Ah, no, no, obvio No, no, tienes que correr Tienes que correr Tienes que ir corriendo Oye, Frank, ¿es un momento de un chiste? Sí, momento de chiste Sí Sí Oye, vosotros sabéis dónde sale la lana virgen De las ovejas feas De las ovejas feas Oye, Alexey, qué manera de joder el chiste es ese, tío Que se invente chistes nuevos Joder, que ya lo sabemos Vamos a hacer una cosa Vamos, damos tres saltos cada uno Y arrancamos ya de una No, espera, que tiene que venir más gente Pero bueno, cuánta gente Sí Pero esto que falta Es que hemos hecho negocio Y hemos vendido entradas Esto es un clásico No jodas Listo, listo Yo tengo que saltar como 10 pesos Sí, vale Tengo que sacar de negocio y todo Sí ¿Veis? Y usted qué hace, penejo Está en el vano equivocado Oye, Roberto, no te dejes ir Oye, a ver, a ver Está en el vano equivocado Está en el vano equivocado Vamos a parar para allá, Roberto Oye, Roberto Escúchame, si me pegáis Pegarme en plan www y todo eso No, no, yo le había pegado un buen putazo ¿Se quería atacar al Rey Misterio o qué? Vale, vale Ya podéis empezar, eh El que tiene que estar mirando ya está mirando Ah Ah, mire, pues mire que bien Cuando queráis Eh, tú, deja de ir a lo tuyo Inflate a palos Vamos, Alex Venga, una, dos y tres Vamos, Barba, vamos Espera aquí, espera aquí Toma, perdón ¡Ego a puta madre! ¡Ego a puta madre que me inflame entre toda la puta madre! ¡Pendejo! ¡Pavile! ¡Ah! No, este es mío ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Deja mi pinche primo Deja mi pinche primo Que se lo voy a explicar ¡Dale, morrita! ¡Uy, perdone, morrita! ¡Perdón! ¡Tome, pendejo! ¡Ah, eh, eh, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso es sobrina! ¡Qué tras suelo ya, bigote! ¡No, carajo! ¡Perdón, pelón! ¡Soy su sombra! ¿Dónde vas? ¡Soy su pinche sombra! ¡Soy su pinche sombra! ¡Oh! ¡No veo nada! ¿Dónde está la gente? ¡Dale, dale, va! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la posibilidad vuelve! ¡No se levante! ¡Ah! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Venga, morirco! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero! ¡Pero no me pega a mí! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Pero no se levanten, no se levanten. ¡No se levanten, no se levanten! ¡No se levanten, no se levanten! ¡Listo, parce! Pero Barba se está levantando lo tuyo, pendejo. ¡Eh, pero que no os levantéis! ¡No se levanten! ¡Esto se levantó otras veces ya! ¿Quién? ¿Quién está? No me levanten en ningún momento, eh. Un besito. Que no, que no, que te lo digan por allí. Que no, que no, que te lo digan por allí el que está con Roberto, que he estado con él todo el rato. Sí, sí, es la verga. Sí que sí, pregunta, ¿eh? La pelirroa esta se levantó y me golpeó. Yo recién caí, ¿qué te pasa? ¿Quién ha ganado? A mí me ha levantado el negro, hijo de puta. A vosotros, a vosotros por bastante. Sí. ¡Chile! Ahí está. ¡Buena, buena! Se levantaron. Se levantaron. ¿Quién se ha levantado? ¿Quién se ha levantado? Yo no se levantó nadie. Yo creo que sí. Yo he visto... Yo no me levantaré. Yo estoy recién no levanté. ¿Hola? Dame un segundo. Sí que está bien. ¿Está bien, Morreta? Esta está mal herida. Yo me encargo. Está bien, Morreta. No, no meterme tú. ¿Por qué no? Bien, bien. ¿No quieres que la coja o qué? ¿Cómo? A mí ha habido una pelirroja que casi me revienta en el suelo. Buena, buena pelea. Pero a ver, ¿quién ha ganado? Nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Pum, taca! Vamos a decir que sí. ¡Pum, taca! A ver, si queréis otro día la revancha. Yo como quiera. Pero ya le digo, yo es que no he visto. Yo he visto a alguien. Creo que se ha levantado alguien. Sí, sí, sí. ¡Una ratita! ¿Quién se ha levantado? ¿Quién se ha levantado? ¡Una ratita! Usted tiene ratitas. Yo no me he levantado. Lo di quién. ¿Quién se levantó del suelo? No, no. Yo me tumbaré. Pegó cinco de carrerilla. Pegó cinco de carrerilla ese tipo. Que le vi yo. Bueno, da igual. La carrerilla hemos pegado todos. Yo vi a uno. Le di a uno con carrerilla. Perdón. Vale, verga. Ahora vengo. Vale, venga. Joder, a ver qué es. Lo siento. Dejeme un carro. Usted se ha levantado, Afi. Perdón. No, no. Lo me he levantado, pero que le di a alguien cogiendo carrerilla. Yo he pegado tres de carrerilla también, la verdad. Dos, pero para nuestros. Dejeme un carro. Repartiendo. Hemos ganado. Y te he defendido, eh. Ojito. ¿Tienen carro acá alguno? Este no. Oye, compa. Dejeme un carro. Eh, siguiente. Cuando tengamos más dinero, pues… O sea, cuando tengamos más dinero, compraremos bates. Ni bates tienen, ni bates. Te acerco, ¿o vas tú? ¿Quieres que le de unos bates? Deje por el par. Ah, no, tranquilo. Te acerco, ¿o vas tú? No, déjeme, déjeme la foto. No se preocupe. Ahora vengo. Aquí este pendejo. Ahora vengo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.